Bienvenidos a Huella Chilena. En este espacio, rescatamos las biografías de personajes influyentes en la historia de Chile, desde la conquista hasta la época contemporánea. Descubre las huellas que estos personajes han dejado en nuestra sociedad y acompáñanos en este viaje a través de la historia de Chile. Hoy, la biografía de Mariano Egaña Fabrés. Ponte cómodo que comenzamos. Mariano Egaña nació en Santiago en 1793. Fue hijo de Juan Egaña Risco y de Victoria Fabrés González de la Rivera. Estudió leyes en la Real Universidad de San Felipe, de donde se tituló en 1811. Participó en el movimiento independentista y fue relegado a la isla Juan Fernández junto a su madre, Juan Egaña, durante la reconquista española entre 1814 y 1817. Recuperó su libertad luego de la batalla de Chacabuco. Bajo el gobierno de Bernardo O'Higgins ocupó cargos de importancia menor y fue en el gobierno de Ramón Freire donde llegó a convertirse en en 1823 en ministro de Relaciones Exteriores. También cumplió funciones diplomáticas como ministro plenipotenciario en Londres en 1824 y judiciales como fiscal de la Corte Suprema de Justicia en 1830. Ocupó varios ministerios, incluyendo Hacienda en 1830 e interior ese mismo año. También fue parlamentario por Santiago, como diputado en 1831 y senador entre 1834 y 1843. Además, fue ministro plenipotenciario en Perú en 1840 y nuevamente senador y vicepresidente del Senado en 1843. Sin embargo, la participación más destacada de Egaña en la vida pública fue como miembro de la comisión que redactó la Constitución Política de 1833. Por su gran cultura y sólida formación jurídica, Mariano Egaña es el verdadero mentor de la Constitución de 1833. Mariano Egaña falleció un 24 de junio de 1846 repentinamente a la edad de 53 años. ¿Sabía usted que Mariano Egaña fue el primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? Hazlo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este breve pero fascinante recorrido por la vida de Mariano Egaña Fabrés. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las huellas que han dejado los personajes más influyentes de la historia de Chile. Hasta la próxima.